Bienvenidos a una historia pequeña de la filosofía. Este canal está dedicado a explorar la fascinante historia de la filosofía a través de las ideas, las obras y la vida de los filósofos más influyentes. ¿Te has preguntado alguna vez por qué pensamos lo que pensamos? ¿Por qué creemos en ciertas cosas y no en otras? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto entender a los demás y a nosotros mismos? Estas son algunas de las preguntas que la filosofía puede ayudarnos a responder. Pero sabemos que la filosofía puede ser intimidante para aquellos que no están familiarizados con ella. Es por eso que en este canal nos esforzamos por presentar las ideas filosóficas de una manera accesible y comprensible, sin importar tu nivel de conocimiento previo. Cada semana publicaremos un nuevo episodio dedicado a un filósofo en particular, en el que nos sumergiremos en su pensamiento y en su legado para comprender mejor el mundo que nos rodea y nuestras propias vidas. En una historia pequeña de la filosofía descubrirás cómo estas ideas han moldeado el razonamiento humano y cómo siguen siendo relevantes para nosotros hoy en día. Si quieres, únete a nosotros en este viaje para explorar la historia del pensamiento y para descubrir cómo la filosofía puede ayudarnos a comprender el mundo y a nosotros mismos. Te esperamos en nuestro próximo episodio.